A buscar un rinconcito en el cielo, para alemar, madre amada. A buscar un rinconcito en el cielo, para escondernos, tu y yo. Un rinconcito en el cielo, un rinconcito en el cielo. Un rinconcito en el cielo, paraắm el cielo, un rinconcito en el cielo de losбуco. A buscar un rinconcito en el cielo, para calmar, madre amada. A buscar un trincóncito en el cielo Para quemar a mi amor A buscar un trincóncito en el cielo Para escondernos en el cielo Un trincóncito 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 en el cielo